Licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid, Lorena García Díez se ha ganado el cariño de toda la audiencia de Espejo Público, programa que presenta junto a Susana Griso, cada día en las mañanas de Antena 3. Nada más terminar la carrera de Periodismo, en Madrid, donde estudió entre 2000 y 2004, la periodista, natural de Guadalajara Ciudad en la que nació en 1982, colaboró en el diseño y la redacción de la escaleta del informativo del mediodía, y en la redacción y presentación del de la tarde, en la cadena COPE. Además, en la misma empresa, colaboró con conexiones en directo con el programa Magazine de las Mañanas. En la cadena COPE, Lorena García se mantuvo hasta diciembre de 2005. Precisamente, en diciembre de 2005 y hasta septiembre de 2011, asumió las labores de redactora en el canal autonómico de Castilla-La Mancha, donde estuvo hasta septiembre de 2011. Fue en octubre del mismo año, cuando la periodista se convirtió en la presentadora del mismo programa, donde también coeditaba el informativo y la tertulia matinal de la televisión de Castilla-La Mancha, un espacio de tres horas con secciones de información, política y actualidad. Y así se mantuvo hasta agosto de 2015. Durante su etapa en Castilla-La Mancha Televisión, Lorena García también colaboró, desde 2013 y hasta julio de 2015, con La Tribuna, un periódico de la misma comunidad autónoma y donde la periodista se encargaba de escribir una columna semanal dedicada al turismo en la región. Realizó además entrevistas en directo, siempre con el rigor que la caracteriza, a los principales representantes políticos, empresariales y sociales de la región. Además, fue la encargada de presentar programas especiales emitidos con motivo del Día de la Región, corpus o sorteo de la Lotería de Navidad. En agosto de 2015, Lorena García entró a formar parte de la plantilla de Antena 3, donde empezó dirigiendo las noticias de la mañana y, además, presentando el programa informativo de la cadena privada. Finalmente, desde septiembre de 2020 y hasta la actualidad, la periodista comenzó a copresentar, junto a Susana Griso, a la que considera un referente, el programa matinal Espejo Público, emitido a diario en Antena 3. Su presencia ha sido tan destacada desde sus inicios que ha sido premiada por su trabajo. En 2019, la vigésimo octava edición de las Antenas de Plata, la premió con uno de sus galardones, por su trabajo como presentadora y directora de las noticias de la mañana en Antena 3, y su labor informativa, en la categoría de televisión. La periodista asegura que no dejaría la tele por nada del mundo, aunque siempre ha mostrado su predilección por la radio. La presentadora, fiel a su estilo, mantiene que el límite está en no faltar el respeto, nunca, a ninguna de las partes, pensando que los periodistas no deben ser jueces, sino contadores de historias cuya misión es contar lo que está pasando, no juzgar, ni encasillar, ni montar un espectáculo de las noticias. Consciente de que su naturalidad y cercanía con el espectador son las mejores bazas de su éxito, la presentadora es siempre ella misma, sin fingir nada en ningún momento. En Espejo Público, Lorena ha tenido oportunidad de tener frente a ella a los principales líderes políticos del país. Pero si tuviera que elegir una entrevista, lo tiene claro. Sin duda, le gustaría entrevistar al rey emérito. La comunicadora siempre se ha manifestado contra los estereotipos y defiende los cuerpos de todas las maneras, al igual que cree que no debe ser un condicionante para trabajar en televisión. A pesar de ser un conocido personaje mediático, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de ella más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto, por lo que hay mucha información sobre la comunicadora que resulta desconocida para sus seguidores, pese a contar con 78 mil seguidores en Instagram y más de 27 mil en Twitter. Aunque siente una gran admiración por su trabajo y su familia, a la presentadora le gusta aprovechar su tiempo libre para otras aficiones. Tal y como demuestra en sus redes sociales, la periodista adora viajar y lo hace siempre que su agenda se lo permite. Uno de sus destinos favoritos es su refugio, en la Alcaria, una casa de campo en su comarca natal donde disfruta de la naturaleza, de los buenos despertares, y de leer en silencio. Además, a la comunicadora también le gusta hacer deporte en su tiempo libre, incluso se define a sí misma como mamá fit. Esto se puede comprobar en sus redes sociales, ya que suele publicar instantáneas en las que aparece corriendo, haciendo natación, ciclismo, crossfit. Cuando era todavía más joven, también tuvo cierto interés por el modelaje. Fue nombrada reina de las fiestas de Guadalajara, en el 99, con 17 años. A pesar de que le gustó mucho la experiencia, reconoce que lo suyo no es ser modelo y ya entonces quería ser periodista. Este año, Lorena García ha publicado el libro, Educar es ser un espejo, una aproximación a la salud mental, salud y bienestar, junto al psiquiatra José Carlos Fuertes Rocañín, del que ha quedado muy satisfecha por lo didáctico y útil que puede resultar a cualquiera que se acerque a sus páginas. Directa, objetiva y de convicciones firmes, Lorena García es, sin duda, una de las grandes comunicadoras de este país, con una dilatada y sólida trayectoria profesional, pese a su juventud. Gracias por ver el video.